9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida a la presidenta de la JUTEP, a Gabriela Adilongo. Hay muchos temas para conversar que están vinculados al trabajo que hace la JUTEP. Es en este marco que la recibimos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Me gustaría comenzar por un caso específico que tiene que ver con el senador Sartori. ¿En qué etapa está la situación que se dio con la falta de información que se le requería y que no había cumplido con esas requisitos? En el caso puntual del senador Sartori, para entender la JUTEP, al momento que le notificó su calidad de omiso por la falta de presentación de lo que corresponde a la declaración, a los bienes de la cónyuge, él presentó luego un recurso administrativo que está estudiado de la JUTEP. Respecto a lo que hace relación a los bienes propios de él, la JUTEP le solicitó una información, él presentó documentación y la JUTEP le volvió a requerir más información respecto a eso que presentó. Esto había ocurrido en diciembre, ¿no? Sí. Y ahora que se le solicitó, venció el plazo, presentó una nota solicitando que ese archive, pero planteando también que iba a presentar dentro de una semana, esto ya hace dos semanas, otra documentación. Todavía no, al día de hoy no lo ha planteado y no lo ha presentado y es este tema en particular, este estudio para la próxima sesión de directorio. Lo que dice Sartori es que de esas tres empresas de la cual no aportó información, dos tienen que ver con su lugar de origen donde no se precisa información y la otra que, de acuerdo a los parámetros de la JUTEP, no es necesario que presente los números. ¿Es algo así la explicación que da? Lo que pasa es que la norma es muy clara cuando dice que hay que presentar de todas las empresas que uno tenga vinculación. Y no importa si es nacional o extranjera. Entonces, nosotros lo que le solicitamos es, si él manifiesta que no hay ninguna posibilidad en el exterior porque no se exigen balances en el exterior, dijimos, bueno, no que lo diga el senador, sino que un contador presente un certificado que, como contador, pueda aclarar todo eso y pueda plantear todos los puntos. Cosa que no hizo. No, no lo hizo. Por lo tanto, continúa manteniendo la condición de omiso. Lo que pasa es que, para que se pueda entender, todo esto de esta ley que refiere a declaraciones juradas es muy técnica y es muy complicada, hay que leerla muy en particular y detalladamente, que es también uno de los temas que pasó con la Suprema Corte de Justicia. Para la JUTEP, la declaración jurada es una sola declaración jurada, no es la del obligado y la del cónyuge. ¿Por qué? Porque el artículo 12 de la ley, de la 17.060, que es la original, que fue modificada en septiembre de 2019, para empezar a regir en marzo de 2020, que fue modificada por la ley 19.797, lo que establece específicamente el artículo 12 es que la declaración jurada contendrá dos puntos y ahí empieza a detallar. Y ahí pone bienes, muebles, inmuebles e ingresos de cónyuge, concubino. Dice cónyuge y no dice nada, dice cónyuge, concubino, concubino no tiene separación de bienes, si estás en concubinato tiene que estar también la declaración. Personas bajo patria potestad, curatela, tutela, que tengan bienes. Entonces, es una única declaración jurada que contiene todos esos elementos, después toda la parte de sociedades. Pero para mayor aclaración, traje aquí el artículo 12 original de la ley 17.060, decía, en su caso, el artículo 12 en una parte final, dice, en su caso, dicha declaración jurada, se está refiriendo a la declaración jurada del obligado, deberá ser suscrita por el cónyuge en lo referente a los ingresos y bienes de supertenencia. Entonces, es claro para la JUTEP que la declaración jurada, el obligado a presentar la declaración jurada, es el funcionario público que establece la ley. Esa declaración jurada tiene que contener todos esos elementos. Desde el momento que la Suprema Corte de Justicia dice que es constitucional que se le pida todos esos elementos en la declaración jurada, no queda otro que dar cumplimiento. Presidente, le pregunto desde el punto de vista procedimental. La JUTEP se lo declaró omiso al senador, el senador presenta un recurso, se está analizando administrativamente. En caso de que ustedes entiendan que sigue en omisión Sartori, ¿qué pasos va a dar o puede dar desde el punto de vista procedimental la JUTEP? La JUTEP, voy relacionado a lo que también me preguntaste tú recién, en realidad con respecto a sus bienes, si no presenta ninguna documentación, se va a estudiar ahora en la próxima sesión, pero no tenemos otra sanción que ya es lo que es, omiso. La ley lo único que dice es omiso. Una nueva declaración de omiso, digamos. No tendría mucho sentido porque es declaración de omiso, ya está declarado omiso, pero bueno, eso se va a definir en directorio. Pero después tenemos el artículo 16 y el artículo 17 de la ley. El artículo 16 habla justamente de la declaración de omiso, pero después también refiere a que los funcionarios públicos son obligados a presentar la declaración jurada al momento del cese, el momento del cese es uno de los momentos también en que se debe presentar la declaración jurada. Si no la presenta, dice, no podrá ejercer nuevamente la función pública. Claro, eso quería consultarle. Los alcances que puede tener ser declarado omiso en esta oportunidad por la JUTEP. Pienso, por ejemplo, se está analizando la posibilidad de ser precandidato dentro de una interna política. ¿Él estaría habilitado de esa manera a hacerlo? ¿O hay algo que no lo limite? Eso es que esté habilitado no corresponde a la Corte Electoral. Que dé cumplimiento o no con lo que establece la ley, eso es tema de la Corte Electoral. ¿Pero es un elemento que puede trancar en la Corte Electoral este de la JUTEP? Entonces, nosotros simplemente lo declaramos omiso. Después, la Corte, yo creo que la Corte al momento de estudiar que los candidatos cumplan con todas las condiciones que deben de tener el ciudadano y todo lo demás, debe cumplir también con revisar si hay algún candidato que está omiso en la página que está publicada por la JUTEP. O sea, no podría ser precandidato en esta lectura, tampoco senador. Por favor, si al momento del cese no presenta la declaración jurada, la ley, desde mi punto de vista, pero es una interpretación que tiene que hacer la Corte Electoral y no me corresponde a mí. Simplemente yo leo lo que dice la norma. Dice, si no cumple con la entrega al cese, no podrá ejercer nuevamente la función pública. Sea Sartori o sea cualquier funcionario público. Y después el artículo 17 considera que la no presentación de la declaración jurada es una falta grave. Eso también no corresponde a la JUTEP, corresponde a cada organismo, creo que el Poder Judicial sí cumple con eso. Si hay algún omiso, el Poder Judicial inicia sumario, porque es una falta grave administrativa, entonces cumple con iniciar sumario. Nosotros lo que hacemos es cumplir con lo que dice la ley. Después, cada organismo tiene que dar cumplimiento a esta normativa. Y luego acá hay un matiz que genera cierta duda. La declaración jurada fue presentada por Sartori, no está completa, digamos, para lo que... Fue presentada en parte, pero nos planteamos, ¿qué pasa entonces si el día de mañana yo presento una declaración jurada y digo que es imposible porque mi socio no me da la documentación para los balances? No presento, presento todo menos eso. O sea, la idea y el fin que tiene esta ley es justamente la transparencia. En otros países se presenta esta declaración jurada de los hijos, porque se ve a todas las posibilidades de corrimiento de los bienes donde uno puede llegar a actuar si está en alguna situación no muy transparente. También el tema de las sociedades, o sea, la idea de esta ley fue transparentar todo y transparentar a todo nivel, porque todo esto a partir del 2020, antes del 2020... ¿Era sólo el presidente y vicepresidente? Sólo se publicaba la del presidente y vicepresidente. Entonces, a partir del 2020 se publican más de 800 declaraciones juradas de funcionarios públicos, senadores, ministros. Eso lo que implica también es que la ciudadanía nos ayuda en ese control de ver las declaraciones juradas y presentar denuncias. Entendiéndose que cometió una falta grave, si esa es la conclusión, hay que entender que el organismo que debería tomar una medida eventualmente es el Senado de la República. Exacto. Por eso, la ley es clara y está todo establecido en el artículo 16 y 17. Después, cada organismo, sea la Corte Electoral al momento de establecer quiénes están aptos para ser candidatos. O habilitados, ¿no? Exacto. Entonces, la Corte Electoral o el Senado, en el caso del artículo 17, corresponde a cada organismo. Ahora, Dilongo, hay un aspecto que hay que tener en cuenta y que lo acaba de mencionar hasta 2020. Eran dos declaraciones juradas que había que leerlas en profundidad, analizar todos los datos. Ahora son 800 con menos personal. Sí. El gran problema de la JUTEP a mí, a veces me da cosa cuando dicen que la JUTEP no funciona. Y yo digo, a veces no hay que mirar a los organismos que no funcionen los organismos de control. Pasan el Tribunal de Cuentas, pasan en Senaclav, pasan en la JUTEP. Organismos de control que tienen pocos funcionarios y que, además, vamos a ser claros, sus informes o sus resoluciones no tienen efecto vinculante. El Tribunal de Cuentas observa una compra, se reitera el gasto. Pero en la JUTEP hay resoluciones, antes de yo arribar, que hace un año y dos meses que estoy allí, lo único que es, es una resolución que se violó el artículo. Y queda en eso, o sea, no tiene ningún efecto más que eso. Entonces, en este caso, a partir del 2020, que se publican más de 800 declaraciones juradas, tenemos el tema de que son, a partir del 2020, la JUTEP cuenta con 11 funcionarios, antes contaba con 17, ahora, en diciembre, en enero, ya salió, se hizo un llamado en el año pasado, que, bueno, se concretó ahora en enero, que entraron tres abogadas más a la JUTEP, o sea, ahora contamos con cuatro, lo que va a permitir que la JUTEP pueda movilizarse o pueda tener un estudio de expedientes más rápido. Y respecto a ese tema, yo justo le traje, que es un tema del funcionario, concretamente de la JUTEP, traje lo que manifestó el anterior presidente de la JUTEP, el contador Hillary Barre, cuando estuvo en la Comisión, compareció en la Comisión de Constitución y Legislación, fue en mayo de 2019, y entre, estaban hablando justamente de esta ley, del proyecto de ley en ese entonces, del proyecto de ley de la 19.797, que ampliaba todas las tareas que tenía la JUTEP. Las competencias y los cometidos. Exacto. Entonces él plantea, el tema de los recursos es fundamental, lo hemos vivido durante estos dos años, y todo lo que tenemos hoy para hacerlo vamos a vivir multiplicado. Queremos que este proyecto avance, estamos dispuestos y comprometidos a impulsarlo, pero necesitamos, sin lujos, que la Junta tenga los recursos razonables para enfrentar este nuevo desafío. Si esto pasaba en mayo de 2019, cuando tenían menos cometidos y más funcionarios, yo creo que ya es lógico que el tema de la JUTEP se vea complicado a partir del 2020 con más cometidos y menos funcionarios. Advierte que es del poder político, entonces hay como una cuestión de, bueno, hacemos que nos controlamos, pero no se asigna presupuesto, no hay funcionarios suficientes, y entonces queda como que hacemos que, pero no ocurre. Lo que logramos en este periodo fue, en el periodo, que eso sí fue el periodo anterior, en el presupuesto de este año pasado, no del otro, se logró el tema del dinero para la contratación de tres abogados más, que son los que se cumplieron ahora, y en esta última ley de presupuesto logramos que se le diera dinero a la JUTEP para hacer una reestructura que quedó para el 2025 por temas de año electoral. Se han hecho pequeñas cosas, pero se han hecho algunos movimientos. Considero que igual es poco. Si tú me decís, desde que estoy acá y que desde que conozco lo que es la JUTEP, lo que me gustaría que fuera la JUTEP, sí, se necesita mucho más. Se necesita por lo menos 50 funcionarios. En el resto de Sudamérica no hay ningún país que los organismos que cumplen la misma función que la JUTEP, o similares a la JUTEP, cuenten con 11 funcionarios. Claro, lo que la gente puede estar visualizando ahora es que, a ver, las decisiones no son vinculantes. Le dan más competencia, pero no le dan más plata ni más funcionarios. Lo que hace el sistema político es básicamente un saludo a la bandera. Como decía Lorena, cumplimos, somos todos bárbaros, cumplimos con las normas, pero en definitiva queda para lo que la ciudadanía dependente evalúe y nada más. Claro, pasa lo mismo con el Tribunal de Cuentas. O sea, yo que he tenido reuniones también con Senaclá. Es una lucha constante de poder hacer frente a todo con las herramientas que se tienen. Por ejemplo, Presidente, ¿ustedes pueden, con las capacidades que tienen ahora, corroborar las declaraciones juradas de hace cuatro años con las de ahora? No, nosotros en realidad lo que está actuando la JUTEP es más por las denuncias de los ciudadanos. Por ejemplo, el caso Sartori empieza o comienza a raíz de una denuncia de los ciudadanos. La JUTEP tiene por obligación también, que fue establecida a partir del 2020, abrir las declaraciones juradas que no son públicas, las que están en la bóveda. Tenemos que abrir un 5% anual. Eso es imposible hacerlo porque no tenemos funcionarios. No tenemos funcionarios y no tenemos funcionarios capacitados. Que esa es la otra idea de este año, poder... Tenemos ya un convenio que ya está firmado desde hace años con la Oficina Nacional del Servicio Civil, pero ahora vamos a hacer algo más específico con la ENAP, para que capacite al organismo con todo el tema de riesgos. Ellos tienen un curso de riesgos. Pero, vuelvo a decir, son funcionarios que están haciendo 10.000 tareas. No se le puede pedir que además empiecen a controlar el tema de la declaración jurada. ¿Dilongo, se han detectado en estas 800 declaraciones juradas, más allá de la de Sartori, que partió de una denuncia, algún tipo de irregularidad? También por denuncias. ¿Han llegado? Sí, han llegado varias. Pero el tema es que yo no digo nombres porque me han pedido, yo digo, no, no quiero usar la JUTEP políticamente. Pero sí varias y de varios partidos. ¿Partidos políticos? Sí, de casi todos los partidos políticos. ¿Y por qué no se pueden hacer públicas? No, no es que no se puedan hacer públicas. Yo lo que no quiero es que la JUTEP sea utilizada políticamente, entonces... Pero con el caso Sartori se dio una idea posible. Pero Sartori fue Sartori el que... Él constantemente da a la prensa la documentación, entonces nosotros salimos a contestar. Pero por lo menos desde que estoy yo, la idea no es decir... ¿Y son situaciones similares a la de Sartori? ¿Omisiones? Hay algunos que son omisiones de la firma del cónyuge, hay otros que plantean omisiones por temas de concubinato, pero son todas cosas que se están investigando. ¿Me está hablando también de legisladores, de representantes nacionales? Sí, sí, de varios partidos. Ah, entonces Sartori no está solo en esto de... Pero eso siempre, yo lo manifesté desde el primer momento que el senador planteaba que era como una persecución de la JUTEP. Y yo le manifesté siempre y lo sigo manifestando. La JUTEP no tiene una persecución con Sartori. La JUTEP, ante una denuncia, hizo todo un estudio, un procedimiento y un estudio, que inició antes de que yo ingresara, inició por el 2021, creo. El tema es que el senador lo hace público constantemente, entonces, como lo hace público, nos preguntan a nosotros. ¿Y le dice que son omisos de todos los sectores, de todos los partidos? De casi todos, estoy pensando, creo que de casi todos, pero no son omisos, ojo. Se presentaron denuncias y se está estudiando. Siempre con denuncias de por medio. Siempre son denuncias. No es que ustedes detectaron que hay omisiones. No, no, denuncias. ¿Está con capacidad la JUTEP para actuar de oficio? Bueno, nosotros planteamos en el año pasado, primero una resolución de que la JUTEP pudiera actuar de oficio, después planteamos tener tres casos de oficio, que era el tema del intendente de Artigas, el tema de la ministra de Economía y el tema de la ex ministra de Vivienda. El tema del intendente de Artigas, como está en la órbita de fiscalía, de la JUTEP hay un decreto que determina que cuando interviene la fiscalía, la JUTEP no puede intervenir. Es más, cuando la JUTEP, en su investigación, encuentre algún delito contra el Estado o delitos económicos, tiene que parar y enviar todo a fiscalía. ¿Eso fue lo que pasó con el Antel Arena, por ejemplo? Yo no estaba en el momento del Antel Arena, pero no sé si fue la situación. Primero analizó esa investigación que se realizó con una auditoría externa y ahí se elabora el informe. Exacto. De ahí parte a fiscalía. Exacto. ¿Cuántas denuncias anónimas llegan? ¿Tienen contabilizado? ¿Ha ido creciendo? Perdón, y de la que queda de oficio, porque la ministra de Economía, si bien era de oficio, pero ya había una denuncia presentada, entonces dejó de ser de oficio, y la única que queda al día de hoy de oficio es la de la exministra de Vivienda. Presidenta, le preguntaba, ¿cuántas denuncias anónimas llegan? ¿Tienen contabilizado? ¿Ha ido creciendo esto? Sí, yo traje, simplemente no actualizado, está a agosto de 2023. Entonces, en el 2019 se presentaron en todo el año 22 denuncias, hasta agosto de 2023 se habían presentado 52 denuncias. ¿La mayoría son anónimas? La mayoría son anónimas, eso gracias que a partir del 2020 se abrió en el portal de la JUTEP la posibilidad de hacer las denuncias, o nominadas, si uno quiere identificarse, o anónimas. ¿Y qué datos hay que poner? Porque yo anónimamente quiero denunciar a X, ¿tengo que presentar algún dato, alguna prueba? ¿Está en la situación? ¿Investiguen? ¿Cómo es? En realidad, nosotros agradeceríamos que quienes hagan las denuncias anónimas presenten algo de prueba. A veces son denuncias que uno nota que en realidad es, estoy enojado con mi compañero de trabajo y hago esta denuncia para que investiguen, y nosotros generalmente lo que hacemos es oficiar al organismo a ver qué saben o qué puede pasar con esa situación. Cuando vemos que es un caso realmente que tiene que investigarse, pasa después a la JUTEP. Cuando se responde ese oficio, ahí vemos que si no hay nada, ningún objeto que sea de investigación de la JUTEP, y ahí se archiva, no podemos comunicarle a la persona, obviamente, para no ser anónima, a no ser que vuelva a comunicarse. Cuando presentan la denuncia anónima, enseguida se identifica con un ID. Entonces, sí puede llamar el que presentó la denuncia anónima, obviamente no se identifica, y plantea que quiere saber en qué está ese ID. Ese ID después pasa a ser un expediente. Ya nos quedan muy pocos minutitos, y no quiero dejar de preguntarle sobre el proyecto de corrupción privada, en qué está, está un poco demorado, y si está vinculado justamente a estas falencias que tiene de personal y de funcionamiento la JUTEP. Sí, el proyecto en este momento está a estudio, la JUTEP lo envió a estudio de la universidad, para que sea estudiado desde el punto de vista procesal, penal, administrativo, o sea, toda la gama desde el punto de vista del derecho. Apenas nos den la respuesta, ya lo vamos a presentar en el Poder Ejecutivo, y se trabajó durante un buen tiempo con la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía y Senaclav también, con la ayuda de la UNODOC, que es un organismo internacional que nos dio la asistencia técnica, para poder armar ese proyecto, y también se mantuvo varias reuniones con todo el ámbito de empresas privadas, porque el intercambio con las empresas privadas también estaba bueno para poder crear ese proyecto. Así que bueno, apenas venga de la universidad, y bueno, ese proyecto implica también y plantea que la JUTEP tiene que tener más personal, porque vamos a tener que controlar aparte del sector privado. Y bueno, ¿qué casos contempla de modo general para que la gente se quede con una idea? Y en realidad es más o menos, no puede decir mucho porque es reservado, pero plantea todos más o menos casos también vinculados con la corrupción, pero en el ámbito privado. Y Longo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muchas gracias.